Buenas tardes amigos de YouTube, Seguro de Rubonera. Bueno, voy a hacer la continuación del video del otro día sobre consejos o pequeñas cositas a tener en cuenta en el invierno. Me he distraído con la niña y he perdido un poco el hilo y me he olvidado de especificar algunas cositas. Bueno, en el invierno el proceso de hormicompostaje y todos los procesos biológicos en general se aletargan, se detienen o se hacen más lentos. Por eso es importante, más en los hormicompostores o compostadores que están en el exterior, mantener una alta cantidad de comida, no dejar de alimentar para que aumente la temperatura en la masa y haya un ambiente favorable. Como van a ver en otros videos que ya volví a comentar otras veces, la temperatura interna de la masa está entre 15 y 18 grados que es óptimo para los lombrices. En mi caso, lo tengo dentro de mi casa, la temperatura es baja dentro de este taller que tengo pero la masa sigue por encima de la temperatura ambiente en 4 o 5 grados y se ve una alta cantidad de reproducción. Lo que notamos sí es que hay una disminución en el consumo. Yo lo noto mucho porque tengo mucho material en la superficie, no tengo lugar para agregar más, entonces cosecho más seguido. En el verano estoy cosechando cada 35 o 45 días y ahora estoy cosechando casi cada mes porque no me alcanza el espacio físico para echarle comida. Yo tengo el vermicompostor en este momento aquí al lado mío, ahora vamos a revisar y tenemos que tener varios factores en cuenta. La humedad al ser invierno se retiene más, no la potranspira tanto, entonces tenemos que tener cuidado con el agregado de ciertas de agua o de material húmedo. Estar atentos al exceso de humedad, más en aquellos vermicompostadores de cajas apilables donde se condensa y queda estancada. En urbonera no es tanto el problema del exceso de humedad porque la malla superior permite la evaporación. Respecto al olfato, esto hablaba de estar atento a los sentidos, el vermicompostor no huele a nada, nada entre comillas, es una especie de olor a humedad, a una pequeña fermentación como si fuese una sidra, un campo con mulching, con hojas que se están empezando a descomponer. Si ustedes abren las cajas, en el caso de cajas o el vermicompostor y huelen fuerte, un olor fuerte a podrido, hay que buscar el foco, remover y sacarlo puede ser una papa podrida o lo que fuere, remover y mezclarlo con material seco. Lo mismo con el olor medio avinagrado. El olor avinagrado significa pH bajo. Lo mismo, airear la zona, remover un poco, agregarle seco y por lo general ya eso se soluciona automáticamente. Así que vamos adentro a ver cómo está urbonera. Vamos a abrir, como dijimos, el miocompostador está que explota de la cantidad de alimento. Tengo todavía varios potes llenos de alimento para echar, pero no tengo lugar. Así que esta semana seguramente cosecharé para hacer lugar. Sacaré otros 8 kilos o más. Tengo una invasión importante de mosquitas por todos lados. Miren. Miren la humedad que hay. Y hay muchas mosquitas. Lo que voy a hacer ahora... Miren esto. Vamos a remover un poco el material por el hecho de tener tantas moscas. Pero miren, ya puedo ver la humedad. Brotan todo tipo de semillas. Lo tengo lleno casi. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos, miren, naranjas, cítricos... No enfoca. Esperen un segundo, a ver. Ahí está. Miren aquí. Lo tengo repleto de lombrices. Lo que vemos es que no dejan de reproducirse. ¿Eh? Aquí unas naranjas. Miren. Miren a naranja. Está llena de lombrices y lo mismo abajo. Al igual que aquí este limón. Como siempre, lleno de lombrices y debajo del limón también. Así que vamos a remover un poco aquí y le vamos a agregar papel. Esto más que nada por las mosquitas que molestan tanto en superficie. Pero miren, miren lo que es. A ver si aquí podemos observar que hay mucha cantidad de lombrices. Bien, y como decía tengo estos este instrumental. ¿Sí? La temperatura aquí ambiente marca 16 grados. Y como pueden observar dentro de mi compostador estamos en 25 allá a 10 centímetros 10 centímetros de la masa, ¿no? Entonces hemos ingresado aquí. Esto es pequeño, ¿eh? Miren. Una palma a 10, 15 centímetros de adentro ya aumenta a 10 grados la temperatura que es óptimo. Aquí vamos a agregar un poco de papel como decía para evitar las mosquitas y el exceso este de humedad superficial. Esto es espectacular, miren. He ingresado la semana pasada también cerca de 6 kilos de alimento. Se puede ver que hay mucha yerba aún sin descomponer. Pero miren la cantidad de crías que encontramos. Es espectacular. el olor es es leve es un olorcito sí, un olor así leve no a vinagrado a sí, a a lluvia a tierra mojada ¿eh? Si fuese otro el olor hay que preocuparse pero aquí no hay olor ni siquiera ni siquiera en las zonas donde están los cítricos. esto está hermoso la verdad está hermoso miren lo que es esto ¿eh? es espectacular bueno esos son los pequeños consejos del invierno nos vemos en el próximo chau Gracias.